Muy buenos días, te saluda el profesor Gonzalo Ilezaca, encargado del taller de música. Bien, en esta ocasión vamos a recordar la correcta postura en la guitarra. Paso número uno, mantener la guitarra ligeramente inclinada. Paso número dos, mi rodilla derecha va a estar también ligeramente subida y apoyada con algún objeto. ¿Sí? Paso número tres, mi mano derecha va a bajar, va a bajar libremente y se va a mover por todas las cuerdas. ¿Cierto? Vuelvo a repetirte, mi mano derecha va a poder bajar y moverse libremente por todas las cuerdas. Paso número cuatro, mi mano izquierda, a ver, levanta tu mano izquierda, va a pasar por debajo. ¿Cierto? Vuelvo a repetirte, va a pasar por debajo y se va a quedar, se va a quedar lista para presionar los trastes. Entonces, paso número tres y paso número cuatro, ¿cierto? Se van a unir para poder realizar la práctica instrumental. ¿Sí? Paso número tres, mi mano derecha en la parte, en la parte fuera de la guitarra. Paso número cuatro, mi mano izquierda por debajo y se va a quedar de este modo. Por lo tanto, estoy listo y preparado para mi práctica instrumental. Muy buenos días a todos. Bien, continuando con la parte práctica de la actividad, vamos a escuchar y a guiarnos con este tema llamado Cuento Azul. En la parte superior podemos divisar las notas musicales escritas en el pentagrama y en la parte inferior podemos divisar la escritura en tablatura, el cual es el método que nosotros hemos aprendido. ¿Sí? Bien. Con ustedes el tema musical Cuento Azul. ¿Ya? Previamente a ello, yo me doy cuenta de esta barrita de acá y esta barrita de acá. ¿Qué significan estas barritas? Estas barritas significan lo siguiente, que se va a repetir, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a tocar acá, continuamos ahí, continuamos el siguiente compás, continuamos, 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 continuamos y llegamos hasta ese compás y llegas a la barrita, la barrita te dice, repite, tienes que repetir, vas a repetir nuevamente, continuas, 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 continuas y en vez de llegar a este de acá, desde acá, saltas al número dos, acá. Ya, ya, saltas al número dos y ahí termina el tema completo. Bien, entonces vamos a practicar y a guiarnos con el temita llamado Cuento Azul. Previamente voy a mostrar tres golpes o tres pulsos para guiarse, ¿sí? Atentos, a la una, a las dos y a las tres. ¡Gracias! 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 Muy bien, mis estimados alumnos, nos hemos dado cuenta de que efectivamente se ha cumplido, ¿no? se ha cumplido efectivamente lo mencionado. Muchas gracias y a seguir practicando. Saludos, éxitos, muchas gracias. Hasta la próxima.